Bueno, ya tengo la memoria suficiente Y ahora sí, vamos a descargarlo Lo descargué, amigos Bueno, ya se descargó el Demo de Gears Este, acuérdense Que tienen Que primero apartar el juego Después meterse a Coder Redemer Le dejo el link abajo del video Y tienen que esperarse Como media hora Vale la pena Bueno, lo voy a iniciar y que tal Gracias por ver el video Aquí lo pongo Mire Si se da cuenta Aquí puedo poner Solo Versus Overrun Kitchman Eso es un poquillo Partida rápida Había solo 55 jugadores Que ya es algo muy elevado A ver, voy a elegir Let's call it La mira Si se dan cuenta La mira es como Halo No necesito apuntar Mira Si se dan cuenta Con los ejes Y X Cambio de arma Bueno Solo con Y Para juntar Es igual Con el mismo skin Minimum Una bala Tengo que soltar Y Se cubren Igual Con el mismo skin Oh A ver Vamos a ponerle opciones En Control Invertir Vibración Hay que apagar la vibración A ver Hay que ponerle Como normal 20 17 20 20 A ver Hay que ver Como se comporta A ver Ahora vamos a elegir A A Cold Train Ah no Somos locos A ver Vamos a elegir A un Granadier Si se dan cuenta Si se dan cuenta Tengo la Hummers book Pero la Hummers book Viejita Dice Disparar Shot Hero Correr Me dio un escopetazo Bueno Bueno el canto No tiene granada Así que Guay gira Un granadier Un sección Con el Un 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 ¿Se acuerdan que antes con A solo se podían recargar? Pues ahora también pueden saltar y treparse a las paredes con X Aquí estamos viendo Ahora vamos a descender Y doble tiro Se me volvió a pagar el control Ya me voy a comprar uno Bueno, ahora vamos a elegir a... A ver Primero al ticket Ahora dicen que el ticket también puede morder Dice ataca Atacar fortificación RTR de Riot Aquí para correr es con este A ver donde dice comer granada X Dash, correr Atacar fortificación Uy, corre, corre, corre por eso No, no te caigas Ah, ya, explotar con B Bueno Bueno, mínimo ya destruimos una fortificación Es para revivir Ya tengo a la Corset A ver, vamos a elegir ahora este Dice P Equivo pesado, algo así Dice A ver otra vez Hay que probar ese Ahí se lo cuesta Ah, ya, bueno Entonces vamos a ocupar este Me gusta mucho por la Hammersburg que usa Aquí no se pueden agarrar armas de los Locus Que diga de los humanos Ah, ya vieron ese, ya vieron eso Se pueden transformar y destransformar Vamos a cubrir Ahora me desconvierto otra vez con Mids Bueno, estas son unas partidas Unas sencillas partidas de los Locus contra los Gears Modo Overrun Gears of War Jushmint Y por lo visto También suben de rango Dos medallas Todas en inglés como la beta del Gears of War 3 Que la alcanzo a jugar en mi caso, sí También me dieron Una medallita Unas en blanco Unas no tienes Yo digo que también son como las medallas ¿Les gustó? Bueno Acuérdense Preventa Coder Coder Meterse a Coder Redemer Les dejo abajo link Y disfrutar del juego Una partida más Antes de dormir Skyline Línea del cielo Según yo Bueno Ahí está nuestra base Ahí está la de los Gears Creo que me toca hacer Gears Así que voy a escoger a Por acá Ahí mataron a uno de mis amigos Los Tickets Tickets Más tú Una granada Aquí lo pongo a la mira Creo que vienen cantos por acá Para aquí Creo que tiene 10 balas Esta tipo sniper Oh ya volvió la cabeza Igual Tú y yo Otro Creo que están atacando la base Ah no Ya no tengo balas Ahora cambio de ponesa Entonces Hay que lanzar la granada Esta granada La del Harun Paduk Es para ver a los enemigos Se ve como un Berserker Es más difícil de lo que parece O creo que le puso mucho La sensibilidad O no sé Bueno Aquí estamos en México Distrito Federal Delegación mil falta Pero Sin duda Uno de los mejores O de los más grandes fans De todo Gears of War Miren Ahí voy a bajar Hicimos 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 Ya vieron Mi granada Lo que hice Se murió conmigo Death from the Yoh Muerte desde el cielo No es cierto Desde el muerte Bueno Ya son las 2.53 Amigos Casi una hora La última partida Y los dejo descansar Sale Espero que les haya gustado Y les repito Una vez más Para estar preventa Coder Redemo Y ya Después de ir Lo que quieran Tip To do A run At the same time The running room Hall E Gracias por jugar En Overrun Ah bueno Ahora Vamos Salir Yes Este Ay no me voy Es un Una demostración Espero que les guste Y se haya grabado Gracias por verlos Nos vemos Hasta la próxima Bye